Para que la música... Vamos a hacer el tema... Para todas las muchachitas que están esta noche... ¿A dónde están? El grito de la muchachita que sufre por amor... Y a ver cómo suenan las muchachitas... Sí, sí... Esto que dicen... ¡Hola, chicas! Los dos. Hay un señor que es muchachita... ¿Quién te exas? Tienes la pena suya linda... ¿Quién te exas? ¿Quién te exas? No sé qué el amor... Y ya está mi alma no entendrá... Que no le estorará... No, 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 sí, nada. No entiendo que las botas de no, con las botas de no dejas Y en el cielo de siempre, de la vida de la paz Y en el amor, sin el amor Quiero mandar un saludo al comedor Esperanza Campadrino El comedor Esperanza que está en la boca Los músicos son formados ahí ¡El aplauso fuerte! Para ellos también Levantando la mano a las muchachitas ¿Dónde están? A ver... El que te quiere dejar ¡Eh! 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 A mí me gustó, ¿eh? ¡Espérate la mano a las muchachitas! ¡No esté pensándome! ¡Espérate la gente! ¡Espérate la gente! ¡En el amor se muestra! ¡Espérate la gente! ¡Espérate la gente! Bota del amor, que es yo que es de llorar, que es de entender, sin ni importar, sin quédate en una voz, sin caerlo a ti soy yo, que es de llorar, que es de llorar, que es de llorar, que es de llorar. Bota del amor, que es de llorar, 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 que es ¡Venga! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? ¿Nos vamos? No escucho nada, ¿eh? ¿Nos vamos? ¿Querén escuchar un tema romántico? Que yo siempre hago En todos los escenarios del país Es un tema que me gustó hacerlo siempre Se los voy a regalar esta noche a todos A toda la gente linda del baile, fantástica A todos, a todos mis admiradores A todos los que no me olvidan Voy a regalarles este tema Vamos a conozco un poquito el sonido de la voz Si no hay nada para tomar palmono, no Puede ser después de traer Tito ¿Qué opinas tú? No me habrá traído a tal nelecano, ¿no? No Bueno Amigazo, muchísimas gracias A toda la gente linda del baile, fantástico Vamos a hacer un tema que se llama El Ocurú. Música En la canción de Dios Va para el resto de ustedes, ¿eh? Va para el resto de ustedes A ver, en el suelo también, así que permita, ¿sí? A ver, en el suelo también, así que permita, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Fuerte, fuerte, fuerte ¡Gracias, Ramonero! Qué lindo vernos, qué lindo sentirnos ¡Gracias, maestro! ¿Te vas lleno? ¿Un clásico? Un clásico ¡Uno! ¡Medio! Clásico Si te dejan Lo dejamos ahí, un medio clásico más ¿Te quieres, guacho? La, la, la La, la ¿Cuál, cuál, maestro? Y no sé, a mí se me ocurre Ahora con el lío del fútbol Que River ascendió, que Boca no salió campeón No ha dicho River acá, no No ha dicho River La Cunda de los Trapos me parece que... ¿Cunda de los Trapos? Hacemos el ritmito de Cunda de los Trapos, Maestro Hacemos una... A ver, a ver ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Te dije, de River no hay... Hacemos para los hinchas de Boca Hacemos un ritmo, eh ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! Mon mismo bonito Y cinta чтобы bonito pana monon monon! Y las palmas, las palmas, las palmas Fuerte, fuerte, y cherva Cherva brampa Y bueno, la primera de los datos se va a... ¿Habéis los hinchados de arriba donde están? ¡Sí! Los hinchados de arriba, sal, lo, lo, lo... ¿Los hinchados de boca? ¡Sí! Ah, pero mira, che, ese no gané allí, ¿cómo puede ser? Eh, pero papá... Me parece que le tienen miedo al locutor, eh. ¿De qué cuadro es usted? ¡Saloreso! ¡Saloreso! ¿No se escucha? ¡Saloreso! 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 ¡Chau, gracias! ¡Ja, ja! Los hinchados de Bazzi... ¡No! ¡Había algunos de ellos también! ¡Vamos de vuelta, la última nos vamos! Los hinchados de arriba... ¿Qué es vos, hinchados de boca, che? ¡Los hinchados de boca! ¡Los hinchados de boca! ¡Ahora vengo a ver qué hinchadas tiene más aguante con la cumbia de los tramos! ¡Dale! ¡Ahora sí más que vamos en chencio! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Banzas, eh! ¡Por ti, xoie! ¡Esta es! La cumbia de los gatos Cumbia de los gatos Están todos preparados, pero con el banco para salir A México, a México, a México, a México Te llevo dentro del corazón ¡Eh! ¡No dejamos de la paz! 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 ¡Cierre! ¡Cierre! Mi corazón, yo voy cantando Mis amigos, cuando triunfó más Yo dije que Mi corazón, yo voy cantando Si va fuerte, no te va Porque la vuelta se debe notar Mi corazón, yo voy cantando ¿Cómo dice? Mi corazón, yo voy cantando ¿Cómo dice? Mi corazón, yo voy cantando 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 Mi corazón, yo voy cantando